a ver papuchos y mamuchas mis amigrijillos y es que perijillos de latán y del canal chequeamos todo esto y completamos nuestro vídeo y así hay actualización del caso de frank cuesta y no se imagina pero eso lo dejamos para el último con respecto a la tertulia están atentos están alerta porque leemos el tweet la tertulia llegó al dalas verso y aquí del vídeo de las que la sacada mismo ya saben que por cierto el antes tenía 11,3 millones se ha bajado ha bajado aunque lo fuese a negar el ha bajado y aquí se ven a todos los de la tertulia incluso a cripto bruj y nitro lancha que era uno de ellos creo que este es naruto fiel y este nitro lancha y este era javier libera pues bueno pues bueno que hice la people aquí el gato pero si siempre vivieron de eso vamos del que responden al mayor fan de dalas entonces dalas vive de coscu sí pero dalas es que el tema está aquí dalas y está mencionando el de las verso buenísima como tú con tu cuenta yo soy un fan yo no vivo de esto pues peor jaja literal imagínate pasar días enteros dependiendo aún defendiendo un subnormal en internet y ni siquiera vivir de eso y tiene alguien que ni bola te para eres huevo en fin en fin vamos a darle atrás y los citados de esto están una hora durísimo vuela alto y bel de hecho viven también ha dicho algo de esto y vela se cambió en el vídeo de alas talas viene por tu culo y te va a coger dice por tu cp y por el mío muchachos está rodeando la captura de que aparezco en el último vídeo de dalas porque siempre tiene que poner musiquitas por la puta madre porque le gusta su público lancito no jodas ok ok no dije nada como estuvo tu carrera en internet te divertiste como van a entender que ahora se lo va a destruir o lo va a fundar un viaje divertido yo soy pues yo soy yo soy dile a la tertulia que fue divertido a ver para ver el vídeo de dalas para ver el vídeo de dalas 4k de bits no te puedes ir aún apenas van 17 novias por usar por usar faltan 83 novias todavía todos sabíamos que este día llegaría diría que fue un placer pero al chile que bueno a continuación nombraré todos los logros de nivel en su carrera 3 animes de la película es cierto todos sabíamos que este día iba a llegar estamos hablando de la alianza de 4 a 5 personas pues que tienen sus buenas visitas en internet entonces en algún momento iba a pegar pero aquí creo que va a ser off ya un momentito ahora acá no dice pero tú por qué quieres que me fune que ganarías tú con mi funa que es lo que ganas con mi funa pues no ganan nada insultándote y lo hacen como más conseguirás el eslan pero a qué costo esperen si consigo el eslan va a salir todo lo que hay en el disco una podrías tal vez solo tal vez ser considerado un nominado al eslan pero ese porcentaje es tan pequeño como tu pija puras mamás nomás guarden el cp ocultenlo todo siento que desde el amo vive le está con esas relaciones no tira sus factos como antes tipo no quiere decirle cosas malas a su nada a su amistad en fin en fin bueno ya de lo que dijo sure el multiverso es inevitable tío sure estarán condenados a sufrir la debacle de su universo aquí lo han adherido obviamente si no veo nada de dalas por un día el tío sure ayer en la tertulia hizo una aparición el del dalasverso ese clip está sacado del directo del gible avísale que dalas ya viene locura egoísmo la fucking tertulia que es esto que es esto manos a su macho dios sería gracioso meterle un strike por copy mi hur corrige gible dalas ya viene vete a la verga de cine bueno ya vimos los citados no pasemos con frank cuesta uy donde está aquí era acá con respeto a lo del santuario de frank cuesta ya saben que su ex mujer juji le ha pedido 225 mil en cuatro partes cierto entonces daría como 56 mil y pico él lo que ha dicho es de que va a estar haciendo directos diario para que se estén suscribiendo y no sé qué cosa más tenemos vídeo en el canal por si lo quieren ver ya la cosa es que a raíz de eso mucha gente se le ha estado yendo encima a juji y a su pareja actual no al menos eso es lo que parece es lo que nos cuenta pues nada denuncien la policía porque resulta que la parejita no se siente segura por las amenazas que ciertos despojos le han hecho en internet y claro yo soy el causante no hay manera de liberarse de este drama y que dice la people ánimo esa denuncia no tiene ningún recorrido ya que no pueden culparte por algo que no has hecho tú saludos ánimo frank uff lo siento mucho por ti frank sale allí encuentra otro terreno en cualquier lugar que puedas ponerle a tu nombre o al de tu hijo cuenta con nuestra colaboración esa gente te va a buscar la ruina miren que si esto es cierto como dice frank capaz hasta se puede echar para atrás la señora en puras excusas para victimizarse esa gente que querían que pasara si están obrando mal normal que tanto haya gente que les moleste y uno que otro pendejo que vaya a atacarlos luego tenemos esto que lo lo voy a separar aquí al menos tienes el vídeo de cómo dices que no hagan eso estoy seguro que te sirve en el juicio tampoco quiero que empiecen los subnormales ahora a empezar a mandar mensajes a mi mujer tampoco porque eso que está mal el audio pero ya las cosas se llevaron subnormales pero van a hacer pero ya ellos yo sobre que esperará las cosas me da igual realmente pero yo desde aquí estoy dando una información no para que se vaya en plan héroe bla 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 a decirle cualquier cosa como ya han empezado no no es vuestra regra es mi herra yo lo estoy contando porque mucha gente me seguís mucha gente a mí se estaba apoyando durante muchos años yo creo que merecéis una explicación clara de lo que está pasando en el santuario la razón bueno yo les dije que esto iba a pasar o sea es inevitable tú hagas lo que hagas digas lo que digas y digas como lo digas igual gente de mierda va a estarse pasando de lanza me siento que lo dije en algún directo vídeo más si alguien nos recuerda que lo haga clip y lo comparta bueno más comentarios que parejita en fin mándalos a tomar por culo y vente España no tengo claro que una vez reúnan el dinero te vayan a firmar se les ve con ganas de tocar las narices intenta traerte todos los animales que puedas o buscarles otro sitio y que se coman la tierra con patatas aquí empieza de cero después de leer la historia el otro día quedé anonadada hay gente muy mala y saben disimularlos por muchos años es lo peor que tienen lo mejor para usted desconozco las leyes tailandesas aunque te he escuchado que son muy severas en esa cuestión pero estoy casi seguro que no va a proceder su dichosa denuncia ánimo frank ojalá lo más pronto te liberes de esa bruja o sea se imaginan se imaginan que su ex ahora lo está denunciando que por qué por acoso bastardas todas es todas ánimo frank frank eres el mejor ser humano del cochino mundo vuelvo a subir el vídeo porque audio y video iban ah miren que aquí la ha sincronizado mejor pues mi querido frank mucha calma resistencia y resiliencia no hay de otra no le sigas el juego me imagino que no habrá mayor recorrido por cuanto no ha sido tuve el de las amenazas dios mediante reuniremos pronto el dinero la 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 y ahí pueden ver muchísimos pero muchísimos comentarios de apoyo pero como van a denunciar frank de verdad o sea está bien yo lo que dije es que se sabía como efecto lo que iba a generar no que mucha gente iba a ir contra la señora y contra su pareja porque claro como lo ha dicho un comentario por ahí no si está sobrando mal no esperes que te vayan a aplaudir es normal es normal que pase eso y cuando digo que es normal no digo que tenga que ser así pero es normal me refiero a que se sabía que iba a suceder eso y bueno ella no sale a decir nada no no sale a decir absolutamente nada entonces qué sucederá con esto yo creo que no va a seguir a mayores aunque pues capaz nos estemos confiando con las leyes tailandesas y ahí sea más severas o tengan no sé otros ajustes que nosotros podamos desconocer y nos vamos a la mierda pero no sé lo dejamos aquí gente si lo dejamos aquí me dicen que es lo que piensan en la cajita de comentarios denuncia para frank cuesta